Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien la transmisión? Espero que sí, por favor, confirmenlo porque la otra vez no se escuchó. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias a los que se están conectando, muchas gracias. Buenas noches, Diana Vendallo, Joss Guzmán, Moni Pérez, los que se están conectando, muchas gracias. Ahí está. Gracias. Vamos bien, vamos bien, perfecto. 76 personas, muchas gracias a los que se conectan. Gracias, Diana Vendallo, muchas gracias. Muchas gracias a los que están conectados. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de morfología, como saben, en estas noches es donde empezamos a platicar un poquito. Hoy vamos a analizar un caso clínico de una persona con anemia drepanocítica. Hoy vamos a ver cómo se ve una anemia drepanocítica, qué van a encontrar, qué no van a encontrar, qué pueden reportar, qué no deben reportar, qué pruebas deben de realizar. Y vamos a ir de la mano. Recuerden que esto es poquito a poquito. Muchísimas gracias, QC, L, I, B, C, R, Moni Pérez, gracias. A Yelin Salveti, saludos hasta Guatemala, Santa Aguilar. Bueno, hasta Guatemala, vaya. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir poquito a poquito, vamos a iniciar con este extendido. Este ya es un paciente confirmado con anemia drepanocítica, pero vamos a empezar como se hacen todos los extendidos. Lo primero es que vamos a ir a la parte más lejana, vean, por ejemplo, aquí a cómo me voy alejando más de la zona donde tengo una mayor concentración de eritrocitos, que es cabeza, cuerpo y cola, me voy más hacia la cola, hacia la parte final, y ustedes poco a poco van a empezar a ver cómo se ven las células. Ay, perdón, me voy para acá, está perfecto, miren, cómo la zona no es la adecuada para leer, entre más lejos me voy, cómo se van separando. Esto es sangre periférica, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo lo empiezan a reportar. Buenas noches, Mía, Nancy, saludos, Rocío Pérez, muchas gracias por las estrellas, Moni Pérez, muchísimas gracias. Majun Morán, buenas noches, Gladys González, buenas noches. Entonces ustedes ven, o sea, nos vamos hasta al fondo, nos vamos lo más lejano de la cola, y pueden encontrar estas zonas, voy a ver si con el nuevo se alcanza a ver, esta parte, cómo no hay células aquí, o cómo hay ciertos espacios donde las células no están distribuidas de forma uniforme. Cuando ustedes encuentren estas células que no tienen, o estos espacios donde no hay células, la lectura no es recomendable hacerla, y nos tenemos que ir más hacia atrás, voy a acceder más hacia la cabeza. Recuerden que la lectura no es en la cola, es en la parte terminal de cabeza-cuerpo, en la parte terminal del cuerpo, y casi iniciando la cola. Es ahí donde vamos a encontrarla, y nos vamos a ir un poquito más hacia atrás, hacia atrás, y vean cómo se empiezan a distribuir de manera más homogénea las células. Tenemos que buscar una zona donde no tengamos tantos espacios en blanco, pero algo muy importante es que las células, que son la regla, que son los eritrocitos, tengan una distribución uniforme, que estén cubriendo la zona sin dejar tanto espacio en blanco, y que cuando yo lo vea pueda decir, eso es un eritrocito. Muchísimas gracias por las estrellas, Gladys González, muchas gracias. Hola, Víctor Hugo, Juana López, muchísimas gracias por las estrellas, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conecten, a los que nos apoyan con estas estrellas, que nos ayudan a saber que les está gustando. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, de verdad, el estar aquí con ustedes se me hace una experiencia increíble, ¿no? Es difícil que entre tantas redes sociales nos den espacio para hablar un poquito de morfología. Sé que está lleno de otras cosas y que nos dediquen a este tiempo, de verdad, se los agradezco mucho. Vean, ahí está, vean cómo ya se ve esta zona, ya no se ve tan despegado como hace rato. Vamos a ir buscando, desafortunadamente tenemos que buscar una zona donde las células sean lo mejor posible, por ahí ya es un buen campo. Hay varias cosas que podemos encontrar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Primero, recuerda, anemia drepanocítica es un tipo de anemia que es genética, o sea, mamá o papá me lo heredaron, que para que sea grave, pues los dos deben de tener un gen dañado. La anemia drepanocítica se caracteriza porque estos pacientes van a tener un tipo de hemoglobina que se llama como hemoglobina S. Tú y yo, si no tienes anemia drepanocítica, tenemos el mayor predominio, hemoglobina A1, y no debemos de tener nada de hemoglobina S. La hemoglobina S, por así llamarlo, es una hemoglobina pegajosa. Cuando estas personas, y dije pegajosa entre comillas, ¿eh? Cuando estas personas se someten a condiciones de estrés, digamos, acidosis o, digamos, hipoxia, la hemoglobina S se desprende del oxígeno y esta hemoglobina S se puede unir a otra hemoglobina S y empiezan a formar pilares. Estos pilares hacen que el eritrocito cambie su forma a algo así, veanlo. Esto de aquí es un drepanocito, este es un drepanocito, este es un drepanocito, para allá van estos. Esto es un eritrocito, dentro de él están los millones de moléculas de hemoglobina, que cuando se someten a hipoxia empiezan a estirar al eritrocito y me dan estas formas, vean cómo se encuentran. ¿Qué podemos encontrar en este tipo de pacientes? Primero, el drepanocito clásico, que siempre nos reportan la forma del eritrocito de forma de media luna, no es del todo evidente. Ese lo podemos encontrar cuando hacemos otras técnicas como la inducción de drepanocito, que no es otra cosa más que someter la sangre del paciente a una solución con metabisulfito. Esto hace que, pues, los eritrocitos se sometan a hipoxia, se sometan a acidosis y se forman estas estructuras. Esto es un paciente, este paciente tiene anemia drepanocítica, y vamos a ver cómo llegan a aparecer, y cómo poco a poco se forman los drepanocitos, vean, aquí está otro. Recuerda que, vean cómo se están formando aquí, aquí, así se encuentran. No esperes encontrar la forma de media luna completamente. ¿Por qué? En primera, porque el destino de un eritrocito es morir. Así como cuando regresas con tu ex que dice, oye, ¿quieres regresar? ¿Eso va a morir? Pues lo mismo el drepanocito. El drepanocito, por la forma que tiene, para empezar, es rígido y tiene forma de media luna. El eritrocito, no sé si se han preguntado, ¿por qué tiene esa forma de disco bicóncavo? Es para que pueda enrollarse en sí mismo y pueda atravesar por capilares muy pequeños. En cambio, el drepanocito, como ya tiene esta forma rígida y las columnas de hemoglobina le impiden tener alguna otra estructura, obtener cierta flexibilidad, cuando pase por un órgano, perdón, por un vaso sanguíneo muy pequeño, pues se va a alisar. Entonces, el destino del todo del drepanocito es morir. Así de sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como su destino es morir, pues lo que yo voy a encontrar rara vez van a ser drepanocitos. Voy a encontrar este tipo de células que son células que van a dar origen o que se van a convertir o se están convirtiendo en un drepanocito. Eso es algo muy, 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 muy importante. Y otro caso es que este paciente, a lo mejor si ahorita se va, ya en una semana, no se somete a ningún tipo de estrés llamado hipoxia o acidosis, no van a aparecer los drepanocitos. Por eso es tan importante estar haciendo otro tipo de pruebas, como la inducción de drepanocitos. Puede ser que tú en este momento tengas drepanocitosis, bueno, anemia drepanocítica, en un rango leve, en un intervalo que sea pequeño y que no sea detectable. A lo mejor es una persona que tiene niveles bajos de hemoglobina, pero no hemos detectado esto. ¿Y qué va a pasar? Que si tú te juntas con otra persona, bueno, si te juntas, tienes descendencia con otra persona que también tiene este gen, pues el hijo va a nacer más grave. Una persona que tiene un gen para cierta enfermedad se junta con otra persona que tiene el mismo gen con la enfermedad, pues la bendición va a ser la afectada. Entonces hay que tener cuidado con esto. Esto fue un paciente que ya tuvo una crisis hemolítica, por eso hay restos de eritrocitos. Vean cómo están las plaquetas, algo que podemos llegar a encontrar. Pero también hay otras estructuras que me dicen más cosas. Vamos a ver si encontramos algo. Este es un linfocito, este de aquí. Vamos a ver qué otra estructura podemos encontrar. Algunas son basuras y no quiero perderlos ni enfocarnos, ¿no? Quiero ver ahí, vean. Por ejemplo, cuando ahí le muevo y se alcanzan a ver. Pueden encontrar codocitos, que anteriormente se les decían como células indianas. Las pueden llegar a encontrar. Estos de aquí, pues nada más es porque la muestra era un poco vieja cuando se tomó la extendido. Que de hecho también la idea fue dejarle un poquito más esa muestra de sangre sin procesar inmediatamente. Sin procesar, abre como un niño, ¿no? Sin procesar inmediatamente para que ocurra esto. Y vean, aquí está. Aquí se ve mejor un drepanocito. Se los presento. Aquí, sin lugar a dudas, es un drepanocito. Hay otras células que podemos llegar a encontrar en este tipo de pacientes. Esto es un vasófilo. No se espanten. Este no es nada del otro mundo. Eso es un vasófilo. Juan Serrano, muchísimas gracias por las estrellas. De verdad, muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias a todos los que están viendo la transmisión. Esa es otra célula que podemos llegar a encontrar. Ahí me fui para allá. Vean los vasófilos. Eso no es raro. Todos tenemos. Tú y yo tenemos vasófilos. Vamos a ver si encontramos alguna otra normalidad. Ah, vean qué chulada. Estos siempre me gustan. Es como mi célula favorita. Hay que hacer un test así, ¿no? ¿Cuál es tu célula favorita? Para mí son estas. Por favor, coméntenme. Son la misma. Estas dos células. ¿Qué son estas dos? Son mis células consentidas. Los que están conectados en comentarios, por favor, díganme. ¿Qué células son? Vean. Están hasta posando para la foto. Está bonita. Está muy bonita esta foto. Ni sé cómo se toman las fotos aquí. ¿Qué son estos? ¿Cómo les llamaríamos a estas células? ¿Cómo las reportan ustedes? Son la misma. Esta y esta es la misma célula. Con confianza estamos entre amigos. No te preocupes. Tú escribe lo que creas que es. Nadie te va a hacer burla. Nadie lo va a leer. No te preocupes. ¿Qué son estas células? Me siento como Dora al explorador, nada más hablando solo. Son eritroblastos ortocromáticos. Muy bien. Muy bien y nadie me contestó. Eritroblastos ortocromáticos. Estos eritroblastos ortocromáticos no los vayan a congúter con linfocitos. Estos eritroblastos... Ay, empezaron a contestar. Muchas gracias. Es que me va un poquito desfasado. Estos eritroblastos ortocromáticos indican varias cosas. Primero, un eritroblastos ortocromáticos y en pacientes que tienen anemia drepanocítica ya me debo de poner cierta atención. ¿Por qué? Yo tengo un órgano que se llama vaso. No confundir con el vaso sanguíneo. Este órgano llamado vaso se encarga de atrapar a las células que no deben de estar ahí porque pierden flexibilidad. Un eritrocito viejo, por ejemplo. El drepanocito obviamente se va a quedar atrapado en este órgano llamado vaso. ¿Por qué? Porque ya no es tan flexible como quedamos. ¿Qué pasa? Que no sale del vaso. Pero el eritroblasto orto... Perdón, el eritrocito ya en forma de drepanocito empieza a chocar, empieza a chocar, empieza a chocar. Apenas me llegó la notificación que estamos transmitiendo en vivo. Ya casi acabo. Gracias, Facebook, ¿eh? Por darnos tanto apoyo. Ahorita me censuran por andar de hocicón. Este, entonces, ¿qué me quedé? Así, el eritrocito, drepanocito, que tiene esta forma de os, de media luna, empieza a chocar y chocar y chocar y chocar con el vaso hasta que lo empieza a romper. ¿Por qué? Porque ya no tiene flexibilidad y no es como que sea peligro, simplemente es que empieza a chocar y chocar y chocar hasta que empieza a perder integridad el vaso. El órgano llamado vaso. Y una vez que el órgano vaso empieza a perder esta flexibilidad, perdón, esta forma o su integridad, pues ya permite la salida de diferentes células poco flexibles. Otras células poco flexibles que son atrapadas normalmente por el vaso son ellos dos, el eritroblasto orto cromático. Entonces, en este tipo de pacientes ya le dan un poquito más de importancia. En pacientes que no tienen anemia drepanocítica, si son menos del 5%, no tiene caso que reporten a los eritroblastos orto cromáticos. Ahí en sus comentarios hasta el final de su reporte pueden poner eso. Pero en este tipo de pacientes sí le voy a dar importancia a los eritroblastos orto cromáticos. ¿Por qué? Porque significa que el vaso ya está siendo dañado. Es, no sé si decir normal, es común que en pacientes con anemia drepanocítica el vaso se vea dañado. Incluso puede haber una pérdida del vaso, una esplenomegalia, pero no por cirugía, o sea, fue por el mismo proceso de la enfermedad. Y eso significaría que ya empiezan a dañarse. Ahí están las plaquetas. Quería encontrar, a ver, ya vieron codocitos. Pueden encontrar también cuerpos de Howard Rolly. Estos eritrocitos, como los hemos visto en anteriores transmisiones, estos eritrocitos más grandes se les conoce como reticulocitos. Propiamente no los podemos reportar así porque tendríamos que hacer la atención, pero acuérdate, en cualquier proceso hemolítico va a haber una elevación de reticulocitos. Esta es una anemia hemolítica por los drepanocitos, así que por eso vamos a encontrar reticulocitos. Eso hace que el volumen corpuscular medio llegue a estar un poco elevado. Ahí está, de nuevo, una célula indiana. Este es un linfocito, no se vayan a confundir. Plaquetas. Quería ver si encontrar un cuerpo de Howard Rolly, pero bueno, ahí está. Ven, otro de panocito. Este no es un cuerpo de Howard Rolly, esto es una plaqueta arriba de un eritrocito, no se confundan. Así todas son plaquetas. Ven, otro eritroblasto ortocromático. Saludándonos. Bueno. Pues con esto terminamos la lectura de esta laminilla. Ya vimos lo más importante, las anemias bipanocíticas, cómo se ven, lo que pueden llegar a encontrar. Vean cómo se ven estos fragmentos de eritrocitos. Hasta aquí se llegan a ver. ¿Por qué? Porque es una anemia hemolítica. Puede cursar con fiebre en su crisis hemolítica. Ven aquí, quería ver. Vean, esto para foto. Bueno, a lo mejor la resolución no es la adecuada porque estoy transmitiendo en vivo. Pero este de abajo es un linfocito y este de aquí es un eritroblasto ortocromático. Vean la diferencia. Cómo no son la misma célula y cómo nos ayuda a identificarla. Aquí por la atención me hubiera gustado que este todavía tenía un citoplasma un poco más azulado. Pero fácilmente los pueden distinguir. Y así a comparación no se parecen un eritroblasto ortocromático con un linfocito. Porque luego sí se llegan a confundir. Tengo más laminillas que más adelante estaremos viendo. Este es un núcleo, el de aquí es un núcleo desnudo. No veo el citoplasma. Recuerden que núcleos desnudos no se reportan. Bueno, pues ya nada más para terminar esta transmisión. Para mí es un verdadero gusto el poder invitarlos. Siempre es el anuncio, ¿verdad? No se me vayan. Por favor, espérense. Vamos a platicar. Los invito a nuestro nuevo proyecto, el cual es Academia Hematología Clínica. En Academia Hematología Clínica ustedes pueden encontrar por solo 127 pesos al mes diferentes cursos. Cada 24, 25, 26 de mes vamos a empezar a subir contenido nuevo. Seis cursos que vamos a estar ofreciendo en esta plataforma. En este mes tenemos la técnica de cómo hacer el uranálisis de forma correcta. Dejen, les quito mi filtro para que vean cómo se ve. Porque me dicen, ay, qué feo se ve. Ay, cómo se quita. Listo. Para que vean qué chula está la página. Ahí está. Entonces, vean, aquí ya está. Pueden encontrar esta parte. Venlo de técnicas. Con cómo se realiza un examen general de orina. La parte química, física, la tira reactiva. Todo eso lo vemos. El sedimento lo vemos con el gran químico Daniel Naranjo. Tenemos también de flebotomía con el químico Carlos Jaramillo. El doctor Elías habla de toxicología. El químico David habla de parasitología. El químico, maestro en educación, Eric habla de calidad. Y mi buen amigo, el maestro en ciencias, Jesús habla de banco de sangre. Entonces, tenemos varias áreas. Y bueno, ya voy a estar aquí hablando un poquito de morfología. Así mismo, recuerden que tenemos cursos con valor curricular. También queremos invitarlos al curso de líquidos corporales. Donde hablaremos de temas como líquidos cefalorraquidio, líquidos cerosos, morfología celular y mucho más. Inscríbanse, ya tenemos pocos lugares. Y recuerda que si estás inscrito a nuestra gran plataforma de academia, hematología clínica. Tú tienes 10% en todos los cursos de hematología clínica. Significa que incluso te lo puedes ahorrar. Observen, el curso básico de hematología tiene un costo de $1,600 pesos para población en general. Si eres estudiante, tenemos un descuento para ti. Donde para ti vale $850 pesos. O sea, es excelente para apoyar a los estudiantes. Pero bueno, suponiendo que ya acabaste de estudiar. El curso básico de hematología vale $1,600 pesos. Pero si te inscribes a academia de hematología clínica, por solo $127 pesos, tienes un 10%. O sea, sé que te vas a ahorrar $160 pesos. Hasta donde yo sé, $160 pesos es mayor a $127 pesitos. Entonces, te inscribes a academia, tienes cursos gratis. Bueno, no gratis porque ya pagaste, ¿no? Tienes estos cursos y aparte te ahorraste una lana y ya puedes tomar tu curso básico de hematología o los cursos que tú quieras. Mientras sigas inscrito a academia, tienes 10%. ¿Cómo estudiantes se puede realizar el curso? Claro que sí, de hecho, el curso está diseñado para estudiantes, para los que les interesa. Les dejan la... Había un cuerpo de Howell Jolly. No lo vi, no era esa parte. Me pareció que era nada más una plaquetita, pero si no, la revisamos. ¿Cuál es el proceso de inscripción y cómo se hace valido ese descuento? Pues nada más te inscribes a academia. Y una vez que estés inscrito a academia, nos mandas un WhatsApp a los teléfonos de contacto. Aquí aparte están acá abajito, dice atención telefónica o WhatsApp. Y dinos que eres parte de academia, te buscamos en el sistema y ya te apoyamos en tu inscripción. Bueno, por mi parte sería todo. Ya estuve de neni vendiéndoles los cursos. Espero haya sido de sagrado esta pequeña transmisión que apurto. Y aparte del comercial, pues también nos gusta compartir la información que aquí tenemos. Y para que no creas que soy un cerdo capitalista, también déjame enseñarte nuestro sitio web. En YouTube nos encuentras como Hematología Clínica. No vean eso de pruébalo gratis. Ahí está. En Hematología Clínica, nos buscas aquí y nos pones... Ahí apareció lo de Grupo Firme Ignoren, no sé quién lo puso. Nos encuentras como Hematología Clínica. Aquí estamos y en nuestra plataforma puedes ver todos los videos que tenemos. Desde técnicas, algunos bloopers, algunas otras páginas, algunas lecturas, algunos otros cursos que hemos subido completamente gratis. Ya no tienen constancia porque ya están en YouTube, pero los puedes ver. Tenemos de mostasia, también neonatal. Vean cómo hacer un extendido sanguíneo, pruebas de mostasia. Entonces, dénse una vuelta. Es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño todos los de Hematología Clínica. Bueno, ya no te quito tu tiempo porque ya es noche y te va a aparecer el hola hermosa que haces. Que estés muy bien. Bien, muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Créanme que para las personas que están todavía acompañando, muchísimas gracias. Precio en dólares, por favor. Ay, no me lo sé en dólares, pero a ver si un dólar vale 20 pesos, son 127, como 6 dólares. Sí, como 6, 7 dólares. 7 dólares para no perderle, ¿vale? Y si no, ya mañana te digo bien, te publican el precio exacto y el link. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Mi nombre es Víctor Gómez y para mí es un verdadero honor que me dejen estar en sus hogares. O en donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Y nos vemos la siguiente. Bye.